Tengo que decirles una cosa Que a veces mi computador Tiene problemas Entonces puede que se me quede pegado Pero no me va a demorar nada Solo se va a ver chistoso Que me voy a quedar hablando Así que voy a quedar pegado como un robot Pero Como que eso va a ser No sé, algo muy rapidito Ya Listo, le estaba diciendo Comentando el módulo 2 Ya Entonces Esto ya como a modo de introducción de nuevo Porque todavía no empezamos como el curso de verdad Aunque sí lo vamos a empezar hoy día Pero necesito que Igual cachen estas cosas Ya Entonces Entonces Módulo 2 Lo que le decía El módulo 2 Se trata ya del cálculo diferencial Como tal ¿No? A diferencia del módulo 1 Que era esta cosa Como más de nivelación Más introductoria Que es el precálculo ¿Ok? Entonces ¿De qué se trata esto? Para adelantarle un poquito De qué se trata Antes de ver el cálculo diferencial Como propiamente tal Hay que ver una cosa Que se llama El cálculo infinitesimal Que ayer le adelanté esta palabra ¿Ya? Esto es algo anterior Esto es algo previo Al cálculo diferencial Aunque muchas veces Algunos autores y profesores Lo consideran parte de lo mismo En realidad Pero Yo lo voy a separar Por una cosa Más bien pedagógica ¿Qué significa el cálculo Ah, espérame Que tanto gente ¿Qué significa el cálculo Infinitesimal? Se lo comento Se lo voy a comentar De esta forma A ver Pensemos Vale Vamos a hacer esto Considere usted El número 1 Ya Piense usted En el número 1 Algo muy sencillo El número 1 Ya La pregunta que le quiero hacer Es ver si puede responderme Esta pregunta Es ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número Que está Inmediatamente A la izquierda De 1 Esa es la pregunta ¿Cuál es el número Que está inmediatamente A la izquierda De 1? Quiero ver si me pueden Responder a esa pregunta Tomando los decimales Sería infinito Sería 0,00000 Ya ¿Cómo es eso? 9, 9, 9, 9 Porque cada vez Un número Se puede dividir En otro más Ya Ya Ok Esa es como La regla De los decimales Y si Lo tomamos Por decimales ¿Cuál es el que está A la izquierda De 1? Estaríamos O sea Por lo que El cálculo Que yo sé ¿Debe existir Algún cálculo Para eso? Y yo creo que Ese es el fin Ese mal Pero Por lo que yo sé Estaría como Todo el día Y más Y no podría Hacer algo ¿Ya? ¿Entendieron Lo que quiso Decir su compañera? Sí Piénselo Quiero que lo piense Usted ¿Cuál es el número Que está inmediatamente A la izquierda De 1? No es el 0 Porque antes del 0 No es cierto Hay otro número No sé Por el 0,5 Por ejemplo Pero el 0,5 Tampoco está tan cerca Porque ¿Qué otro número Está más cerca? El 0,9 Está más cerca todavía Y más cerca Está el 0,99 Y más cerca está el 0,999 ¿No? Yo me puedo ir acercando Si usted Esto es un spoiler Pero si tú miras Los números reales Que lo vamos a ver Se ven como una recta ¿Sí? La recta La famosa recta De los números reales Profe Dígame Ante todo buenos días Pero hay un comentario Bastante interesante En el chat Por si lo quieren leer Hay infinitos números Entre los números enteros Entonces no sabría Si eso es muy interesante Tienes toda razón Eso lo vamos a ver Lo veremos también En el curso Déjame explicarle Enseguida Y te comento Lo que me dijiste Giselle Mira Esto le digo Esto es como un spoiler Pero lo veremos también Pronto Los números reales Que son nuestro objeto De estudio En este curso Son una recta Se ven como una recta ¿Ya? Es una línea No es nada más Que una línea En el sentido de que Si tú tienes acá La línea Yo puedo ubicar Por ejemplo Acá está el número 1 Y yo sé que el número 0 Está a la izquierda Y que el 1 Está a la derecha Hay como una especie De dirección ¿No? Yo puedo ubicar Que este número Está a la izquierda O a la derecha Del otro Entonces Decía que Decía que Si quiero pensar El número Que está inmediatamente A la izquierda Del 1 Tendría que mirar Como aquí ¿No? Aquí Muy cerca Entonces Esto es lo que Quería comentarle Puedo pensar En el 0,5 Pero ese no está Tan cerca Puedo pensar En el 0,9 Pero me puedo Seguir acercando Me puedo seguir Acercando ¿No? Tengo el 0,99 El 0,999 Y estos números Cuando empiezo A agregar Cada vez más Nueve En la expansión Decimal Están cada vez Más cerca Del 1 ¿Cierto? Esto está Cada vez más cerca Más pegado Más pegadito Al 1 Entonces ¿Cuál Si usted me Podría responder ¿Cuál es el número Que está inmediatamente A la izquierda De 1? ¿Cuál sería La respuesta A esta pregunta? ¿0,9 ¿0,9 Periódico? ¿O periódico? Eso es Una respuesta Muy válida Y se lo voy a intentar Pero le voy a Le voy a mostrar Otra cosa Este objeto Que es muy interesante El 0,9 Periódico Que usted simboliza Así ¿No es cierto? Para el que no lo sepa Esto significa esto ¿Cierto? Con infinitos Nueves hacia allá Lo que ocurre Es que Pasa algo muy interesante Que aquí Detrás En estos puntos Suspensivos Está incluido El infinito Cuando uno Incluye el infinito En matemática Ocurren cosas raras Naturalmente Ocurren cosas raras Y eso lo tenemos Que estudiar ¿Ya? El infinito En matemática Es un temazo Que está Bien estudiado Bastante estudiado Desde el siglo XIX En adelante Se sabe mucho Del infinito En matemática Ahora ¿Qué pasa específicamente Con el 0,9 Periódico? Mire Quiero que observe Lo siguiente El 0,9 Periódico Efectivamente Se puede calcular Como fracción Como escriben En el chat ¿Cómo se calcula Como fracción El 0,9 Periódico? ¿Se acuerdan Cómo pasar Decimales A fracciones? ¿Cómo se hace eso? Queda El periódico Arriba Restado Por lo que está Fuera del periódico Y eso Partido En Creo que era 9 Sí, 9 Porque cuando Semiperiódico Es 90 Por ejemplo El que está El periódico Es un 0 ¿Se acuerda Todo el mundo De eso? ¿Les suena Haber visto eso Alguna vez en la vida? ¿No? Sí Sí ¿Cómo se hacía Esta cuestión? Entonces Efectivamente Se coloca el periodo Y se le resta Este Pero como un 0 Es 9 Y se divide Por la cantidad De 9 Que hay en el periodo Que en este caso Es 1 solo Entonces 9 menos 9 O sea 9 menos 0 Partido por 9 Que es 1 ¿Se entendió? Sí Ya Entonces ¿Qué significa esto? Que quiero que Le quede muy clarito Que estos dos números Son iguales Son iguales Son idénticos Y se los voy a mostrar De varias formas Estos dos números Son iguales No es que uno Sea más chico No es que uno Sea más grande Son el mismo De hecho Se los voy a mostrar De otra forma Se los voy a mostrar De otra forma Mire Le voy a mostrar Otra cosa Ya voy a borrar esto Imaginemos Que no sabemos Todavía Cuánto vale El 0,9 El 0,9 Periódico Ya Este objeto No que tiene Infinitos 9 Si este Este número Yo le voy a llamar Y le voy a poner Un nombre Le voy a poner ¿Qué letra puedo usar? A ver Denme una letra R R Ya puedo poner R Que me dijeron En el chat X Es que X Es muy típico Igual le iba a poner X Pero es que X Es muy típico Así voy a poner No sé Una R Una R mayúscula Ya Ya Ese numerito Lo voy a llamar R ¿Ya? Solo porque me tinca Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer Con esto? Mire Lo voy a multiplicar Todo por 10 Ok Si multiplico Todo por 10 Lo que ocurre Al lado izquierdo ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar Un 9,9 periódico ¿Sí o no? Y lo que ocurre Al lado derecho Es 10 veces R ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Ya Entonces Tomo esta cuestión Y obtengo eso Bien ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar todo esto Y le voy a restar El 0,9 periódico A ambos lados de la igualdad ¿Bien? Entonces ¿Qué es lo que queda Al lado izquierdo? 9,9 periódico Menos 0,9 periódico Y al lado derecho Queda 10R Menos 0,9 periódico ¿Ya? ¿Cuánto es Lo que queda Al lado izquierdo? 9,9 periódico Menos 0,9 periódico ¿Cuánto es eso? Fíjese que esto es Lo siguiente Es 9 con infinito 9 Y le estoy restando 0 Coma Infinito 9 ¿Cuánto me va a dar eso Al lado izquierdo? Se van a borrar Todos los decimales Entonces va a quedar Nada más Ni nada menos Que 9 ¿Sí? ¿Y qué ocurre Al lado derecho Ahora de la igualdad? Al lado derecho De la igualdad Perdón Lo voy a hacer con negro Al lado derecho De la igualdad Tení 10R Menos 0,9 periódico Pero Lo voy a reemplazar Porque el 0,9 periódico Esto lo escribí acá arriba Esto es R Entonces al lado derecho Es 10R Menos R ¿Sí? ¿Vamos bien? Por lo tanto Tengo lo siguiente 9 va a ser igual a 10R menos R ¿Cuánto es 10R menos R? Son 9R Y si simplifico los 9 Obtengo que R vale 1 Ya que era lo que quería mostrarles Lo voy a marcar con azul Lo voy a marcar con azul Esto significa que el 0,9 periódico Al final de todo Al final de todo Es igual a 1 De nuevo De nuevo Llegamos al mismo resultado Esos dos números Efectivamente Son iguales Son el mismo Ya no son distintos Son el mismo Ninguno es más grande Y más chico que el otro Son iguales Preguntas Con todo esto Que está escrito en la pizarra ¿Eso está claro? ¿Se entendió el desarrollo? ¿Alguien? ¿Una duda? Dígame O sea Una aclaración más que nada Entonces Si lo planteamos A los periódicos Sí o sí Se les va a agregar Lo que les falta Para llegar a un número entero Por ejemplo En el caso del 0 El 9 0,9 periódico El 0,0001 Que le falta Para llegar al 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 1 Se le va a agregar Como automáticamente Hacer las comparaciones O al ocuparlo Así como número A ver No entendí ¿Me puedes repetir la pregunta? En este caso Si somos técnicos Así como Mostrando el número El 0,99999 En algún punto Para que llegue Al número 1 Se le va a tener que sumar El 0,00001 Ah Ya entendí Entonces Automáticamente Como Lógicamente Se le agrega Porque vale tan poco El 0,00001 Que se le agrega En el En el ejercicio Ya Mira Te voy a responder Esa pregunta Ahora enseguida Que es una muy buena pregunta Porque me lleva A otro tema Ya Pero Pero Espera un momento Ya Creo que alguien No entendió No entendió En el chat Viene la cosa Entonces mire Le voy a explicar Rápidamente De nuevo Esto que acabo de hacer Yo tomé El 0,9 periódico Y dije Ya Esto lo voy a llamar R Lo voy a bautizar así Le voy a decir Ya esto es R Ya Si esto es R Entonces lo que voy a hacer Es tomar toda esta ecuación Y la multiplico por 10 Entonces al lado izquierdo Me queda 9,9 periódico Y al lado derecho Queda 10R Ya Luego lo que hice Fue tomar la ecuación Y restarla En 0,9 periódico Y Lo que obtengo Al lado izquierdo Es 9 Y lo que tengo Al lado derecho Es 9R Por lo tanto Si simplifico los 9 Llego a que R vale 1 Pero R al principio Era el 0,9 periódico Porque yo lo bauticé así Y por lo tanto Tengo lo que quería demostrar Y ahí lo expliqué Muy a la rápida Pero Ese fue el resumen Entonces Estos dos números Son iguales Son iguales Quiero que se quede con eso Ahora Voy a lo que me hizo El comentario Aquí la compañera Lo que ocurre Es que claro Si tú tienes el 0,9 periódico Este numerito Uno puede pensar Que es más chico Que el 1 Porque es como Que le falta algo Para hacer el 1 Y qué es lo que le falta Para hacer el 1 Uno puede pensar Que lo que le falta Es este otro número Que es el 0,00000000 Infinito 0 Y después aparece un 1 Y si yo sumo estos dos Tengo el 1 ¿Sí o no? Como que Ocurre Este pensamiento Que uno podría tener ¿No? Que le falta Como un cachito Una cosa muy muy chiquitita A la cual Si yo se la agrego Obtengo el 1 Ahora lo que ocurre Es que Como yo le estoy diciendo En realidad Estos dos números Son iguales El 0,9 periódico Y el 1 Y este numerito Que está acá abajo Que si tuviéramos Que expresarlo De manera decimal El 0,00000 Con infinito 0 Y después un 1 ¿Ese número qué es? Ese número es muy raro Ese número es muy raro Porque Piensen lo siguiente Si tengo Le estoy colocando 0,00000 ¿En qué momento Voy a parar Y digo acá infinito Y voy a poner acá un 1 ¿Cómo? Eso no se puede hacer Pues si son infinitos 0 ¿Cómo voy a En ningún momento El infinito se detiene Y voy a colocar un 1 Es como Ilógico ¿No? Entonces Este número Que usted está pensando Que es un cachito Que le falta Esto no es nada más Ni nada menos Que el mismo 0 Eso es 0 Bien Ah ok Se refiere a que Es tan infinito Y es tan pequeño Lo que llega a ser Que no se llega Ni siquiera A considerar Sí Porque Repito Porque si tú estás agregando Un 0 Después de la coma Otro 0 Otro 0 Otro 0 Otro 0 Y tú dices Ya voy a colocar Infinitos 0 En ningún momento Tú vas a poder colocar Después un 1 Porque no hay un después Del infinito ¿No? Todo eso Es parte De lo que veremos Al final En el cálculo Infinitesimal ¿Ya? Estos objetos Antes de responder Lo que me escribieron En el chat Estos objetos Que como usted Se estará dando cuenta Son cosas Infinitamente pequeñas Eso se llaman Infinitesimos ¿Ya? O infinitesimales Es lo propio Al cálculo Infinitesimal Son cosas Son números Son objetos Infinitamente pequeños Acá lo que está detrás Muy importante Es el concepto Del infinito Que está muy estudiado En matemáticas ¿Ya? Profe Entonces pasa lo mismo Con el 1,9 periódico En una ecuación Se transforma en 2 Sí Efectivamente Este número El 1,9 periódico También Vale 2 Ni más ni menos Son iguales Son idénticos ¿Ya? Cuando veamos Todo este concepto Y todas estas cosas De las aproximaciones Cuando yo empiezo Como a tomar un número Y lo empiezo a aproximar Por otros números Esto se llama Límites Eso es el concepto Fundamental De lo que vamos a ver Que son los límites Cuando veamos Límites En el cálculo Claro En el módulo 2 Cuando ya empezamos A ver límites Este es el primer temazo Del cálculo diferencial Que tenemos que ver Límites Después de ver límites Viene otra cosa Que se llama continuidad Que eso más bien Tiene que ver Con las funciones Así que no se lo voy A explicar todavía Y posteriormente Viene el último tema Que son las derivadas ¿Ya? Y en el concepto Aquí Aquí nos vamos a detener Pero muchísimo Porque para derivadas Hay mucho material Que decir Hay muchas cosas Que hablar Así que lo vamos a marcar Aquí con rojo Y le vamos a poner Una estrellita Derivada Un temazo en el curso Que hay que detenerse Y hablarlo harto Un pequeño adelanto Muy pequeño Derivadas Un pequeño adelanto Muy pequeño De las derivadas Las derivadas Sirven para entender El cambio Esta cuestión de aquí Es el lenguaje Del cambio Eso es en simples Palabras La derivada ¿Cómo cambian Las cosas Con respecto A otras? ¿Ya? Ahí hay una derivada Cuando un auto Se mueve En una carretera Va a una cierta Velocidad ¿Ya? O rapidez Como usted quiera llamarlo Que son objetos distintos Pero pensemos En la velocidad La velocidad Entonces ¿Qué significa Que un auto Se mueve A una cierta velocidad? Significa que Se traslada A una cierta cantidad De distancia Por una unidad De tiempo ¿No? Kilómetros por hora Por ejemplo Una cantidad De kilómetros En una cantidad De horas Eso es Una velocidad Eso que está ahí Es una derivada En realidad Cuando usted descarga Un archivo de internet Y sale Que está descargando A cierta cantidad De kilobytes Por segundo Eso es una derivada Cuando usted mide La cantidad De electricidad Que pasa por un cable Eso es una derivada ¿Qué más puede ser? El agua Que fluye Por un río Eso es una derivada Porque son objetos Que fluyen Que cambian Con respecto A otras cosas ¿Ya? Para entender Todas esas cositas Hay que entender Las derivadas Que es un lenguaje Muy muy importante Muy importante Ya pero eso Esto es para el final Ya eso lo veremos Al final Porque tenemos que construir Todo lo anterior Para llegar a eso Ya Listo ¿Preguntas con esto? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Sí? Ya Perfecto Ya pues Entonces Dicho todo eso Ahora sí Podemos empezar El curso Ya Esas cosas Fueron como una Pequeña introducción Ahora ya empezamos Con la materia Ahora sí Y ya vemos Y ya vemos La materia Ya Entonces ¿Qué es lo primero Que vamos a ver? Como les decía Nuestro primer tema Son los números reales Ese es el título Que podrían Usted considerar Como título Los números reales Este es el primer tema Que tenemos que estudiar Aquí nos vamos A detener Varias clases Porque los números reales Tienen mucho que decir Tienen muchas propiedades Interesantes Se comportan De cierta forma Es como si los números Fuesen como animales Y uno fuese Como un zoologo ¿No? Veía el comportamiento De los animales Y así los miraba Y cómo se comportan Que comen Cosas así Uno puede hacer Ese mismo estudio Con los números Y eso es lo que vamos A hacer de hecho Como qué propiedades Tienen Y cómo se relacionan Entre ellos Entonces En primer lugar Tenemos que entender Lo que es un conjunto ¿Qué es un conjunto? ¿Sabe usted Lo que es un conjunto? Pregunta para todos Vamos a escribirle aquí Primero ¿Qué es un conjunto? Ya, sí Un grupo Cuando Sí, está bien Está bien Cuando hablamos De conjunto Uno tiende a ocupar La palabra En vez de conjunto A ocupar un grupo Porque uno Coloquialmente Habla con el concepto De grupo ¿No? Un grupo de personas Un grupo de lápices ¿Qué sé yo? Un grupo de De bicicleta ¿Qué sé yo? En matemática Ocupamos el concepto Conjunto ¿Ya? Un conjunto de personas Un conjunto de sillas Un conjunto de ¿Qué sé yo? De lápices Etcétera Un conjunto Un conjunto es eso Es una colección De cosas Es una colección De objetos Ni más ni menos Eso es Una colección Típicamente se anotan Con esta llavecita Esta llave Como media cursiva ¿No? Por ejemplo Voy a anotar acá Una El conjunto Formado por una persona Eh Una manzana Y Eh Eh Una Una estrella ¿Ya? Eso es un conjunto Conjunto de tres objetos Formado por la persona La manzana Y la estrella ¿Ya? Claro que a nosotros Nos va a interesar El conjunto De conjuntos de números No de No de cosas Que también es muy interesante Pero vamos a hablar de números Entonces Cuando hablamos de De conjuntos Hay conjuntos Que son especiales Conjuntos Que son importantes Que hay que destacar Conjuntos Importantes ¿Cuáles conjuntos Son importantes? Probablemente usted Esto ya lo haya Escuchado alguna vez En la vida Pero hay que volver A retomarlo El primer conjunto Importante Que hay que estudiar Son los números Naturales Primero ¿Qué son los números Naturales? ¿Sabe lo que son Los números naturales? Son los del uno En adelante Los números positivos Ya De nuevo Ya Si alguien piensa Algo distinto Interesante ¿Qué son los números Naturales? ¿Eran los números Naturales Sin considerar El cero? Como lo dice Su nombre Son números Que se pueden encontrar De manera natural Interesante En el plano real Interesante Su definición Quizá un poco Mística Pero me gusta Son los que se pueden Contar En Como Cantidades Ya También me gusta Eso No puede haber Una manzana Dos manzanas Pero no puede haber Menos una manzana Exactamente Exactamente Físicamente Si estoy de acuerdo Con todas Sus definiciones Ahora Hay algunas De las cosas Que me dijeron Que están Un poco Como Vagas Y otras Que son Un poco Más precisas Así que Bueno Los números Naturales Están asociados Al concepto De contar Ya Están asociados Al concepto De contar Cuando uno Cuenta Cierto Objetos Uno cuenta Y empieza A contar Desde el uno Tengo una manzana Tengo dos manzanas Tengo tres manzanas Etcétera Son estos números Que son enteros Y que comienzan Desde el uno En adelante Estos son los números Naturales Y se abrevian Se anotan Se designan Con una N Es como una N Gordita Y es una N Como bien Bien pronunciada Bien mayúscula Ya Esos son los números Naturales Se llaman naturales Porque claro Supuestamente Vieran desde la naturaleza Esa es la idea Vienen desde De esto De contar Podría empezar A hablarle Muchas cosas De esto Pero me voy a empezar A divagar Mucho Tengo mucho Que podría comentarle Pero va a ser Demasiada información Oye Alguien me preguntó Lo siguiente El cero ¿Qué pasa con el cero? ¿El cero es un número natural? ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? No ¿Cree que el cero Es un número natural? Alguien dice que sí Y otros dicen que no Ya la mayoría Cree que no Es un número cardinal Ya cardinal Es otra palabra interesante Que Sí Igual tiene Interesante Que haya salido eso Ya mire La respuesta A esa pregunta La verdad es que En matemáticamente Hablando Es muy polémica Genera Polémica En el mundo matemático Aunque muchas veces Se hace por convención ¿Es el cero Un número Natural? La respuesta A esta pregunta Se dio A principios del siglo XX Principios del siglo XX Finales del XIX Perdón ¿Qué me dijeron? ¿Es neutro? ¿No tiene valor? Aunque si puede existir Cero manzanas Se habla ya De las manzanas Desde la 1 Ya Sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Claro Porque habíamos dicho Que este número Es un neutro ¿No? No tiene valor Lo hablamos en la clase pasada Pero La respuesta a esta pregunta Es En realidad Depende Ya Depende No hay una respuesta Concreta Depende del autor Depende del matemático Si quiere decir Que sí Es un natural O no Es un natural Al principio Del siglo XX El matemático italiano Giuseppe Peano Giuseppe Peano Formalizó El concepto De número natural Y en sus tratados El loco decía Que Los naturales Comienzan Desde el 1 Pero después Hizo otro Y decía Que no En realidad Comienzan Desde el 0 Y es que En realidad Esto es válido En ambos casos La matemática Funciona igual Si los números Comienzan desde el 0 Del 1 Ya Entonces Esta respuesta Depende del autor Hay algunos matemáticos Que dicen Que comienza el 1 Otros del 0 En realidad En realidad Lo mismo Porque se entienden Igual En nuestros efectos Prácticos Ya Para todo este curso Vamos a empezar Desde el 1 Desde el 1 Ya los números naturales Empiezan desde el 1 Entonces los números naturales Van a ser estos 1 2 2 3 4 Y así Bien Quiero que considere ahora Esta ecuación X más 2 Igual a 1 ¿Cuál es la solución De esta ecuación? A ver Sin Dedicarnos a resolverla Así como con Todos los detalles Quiero que me diga ¿Cuál es la solución De esta ecuación? Menos 1 Menos 1 ¿Cierto? Todo el mundo aquí en el chat Está en lo correcto Menos 1 Esta es la solución De la ecuación Menos 1 Ya Pero mire Quiero que observe lo siguiente Lo que ocurre es que Si bien tengo esta ecuación En la cual tengo Una incógnita X Tengo Este objeto El 2 Y tengo este objeto El 1 Que pertenecen Al mundo de los números naturales Estos son números naturales Como usted puede identificar aquí El resultado Si A pesar de que la ecuación Está solamente escrita En números naturales El resultado Ya no es un número natural ¿Se entiende? Como que se escapó De su hábitat El resultado ya no es natural Y de hecho Este menos 1 Como usted ve Ya no pertenece acá Y eso da origen A otro conjunto importante Que se llama Los números enteros Que es más grande ¿No? ¿Cuáles son los números enteros? ¿Cuáles son los números enteros? Pregunta para todos ¿Cuáles son los números enteros? El conjunto de números Que después agrega Los negativos Los números negativos Y el cero Perfecto 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 Exactamente ¿Serían los conjuntos Que Que empiezan Desde el infinito negativo Hasta el infinito positivo Incluyendo el cero? Claro Pero que son enteros ¿No? Porque no tienen fracciones ¿Cierto? Eso es No tienen decimales No tienen cosas raras Son números así Tengo el cero Tengo el uno Tengo el dos Y me extiendo hacia allá Y hacia el lado izquierdo también Tengo el menos uno Tengo el menos dos Tengo el menos tres Y me extiendo infinitamente Hacia la izquierda Esos son los números enteros Y se abrevian Se nota con esta Z Mayúscula Pronunciada Me preguntan ¿El cero es un entero par? Y la respuesta es sí Ya la respuesta es sí Eso lo veremos En algún momento Es un dato El cero es un número par Sí Lo es Lo es Lo es